Bueno, esta serie de oficinas de Slapdart, que hay un poco bosco, un poco cervezo y está bien decorada. Esta es el radio para transmitir porque nosotros hablar de presentar nuestro trabajo mundo. Y esto es el puerta que si ustedes poder leer poner Slapdart adidas subdivision. Porque este es nuestro lugar. ¿Qué es el laptop para preguntar? Pues nosotros hacer todo tipo trabajo. ¿De trabajo? Cualquier tipo de trabajo. Nosotros estar muy preparados. ¿Y hoy consiguió objeto? Dependiendo de qué tipo de objeto usted busque. No, no, nosotros no queremos comprar. Nosotros buscamos trabajo, no damos trabajo. Yo no quiero chatarra metro. La, me refiero a que si me podéis buscar, químicos. Ah, primo. ¿Tú qué opinas? Ya. Hacer un poco trabajo mierda, ¿no? ¿Cuántos bosca pagas? Pagaste cinco botellas. Si me esperan unos minutos, te la puedo conseguir cinco botellas. Ah, no, 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 no. Bueno, dejar nombre y venir aquí a firmar contrato, por favor. Bueno, si nosotros encontrar químicos, llamar radio para reunir aquí. ¿Ya? Pongo firmar y eso ya está, ¿no? Firmado por Taylor, ¿no? Así, ¿no? Pues muchas gracias a confiar en Slavdar. Así que nosotros conseguir, nosotros llamar. ¿Qué pasa? Bienvenido, Slavdar. Bienvenido. Buena, conozco. Es que mira que... Vete a tomar por culo aquí. Anda, vete fuera aquí. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Yo próxima vez voy a romper cara, ¿eh? Fuera. Fuera aquí. Fuera aquí. Como yo fuera, voy a darte comer no salí. Largo. Zucca. ¿Qué pasa conmigo? ¿Tú quieres jugar dados? Yo no puedo jugar dados. ¿A qué juego de dados se refiere? Ah, pues todos tirar dados, que más número que dar de dinero a todos. Me apunto. Ver dados. Dados normales, ¿eh? No preocupar. Pero yo, lo siento, yo tener cierta costumbre antes de tirar dados. Se meterían los dados en los calzoncillos y los restregaría. Me agitaría los dados. Bueno, qué tradición más... Tum, 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 tum. ¡Opa! Estoy jugando. ¡Opa! Puta madre. Tener usted mucha suerte. ¿Ah, tú no juegas? Dale, quítate. Ah, ¿a tres bandas? Ah, yo pensaba que era tres tirados. ¡Opa! Al final ganaba usted. Vaya. Está bote. No, pero tener... ¿Querés hacer un apuesto más? Invita a la casa, no, cabezo. Depende, que es apuesta. Apuesta a hacer apuesta... Apuesta... ¿Qué es todo o nada? ¿O ganas todo o pierdes todo? No, 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 yo no me meto en esa apuesta. Cinco mil balas. Cada uno de vosotros me tiene que darme a mí cinco mil. Ajá. Yo recolecto. Ajá. Y el duelo es entre usted, primo, y contra este hombre. Sí, pero... Una pelea. Una pelea de todo y las diez mil balas. Ah, pelea. No, 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 yo peleas no, que estoy... Que estoy... Que estoy muy feliz. No peleas no, no. ¡Ah, yo entiendo, yo entiendo! ¡Ah, yo gustar! Eso... No, 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 eso sí que no. Eso sí que no me ha metido. ¡Ah, venga! ¡No se cago! A eso no me meto yo. Y como me pido un tiro... ¡No se cago! Mire, yo dejo que tú vayas a taquilla. Solo dinero. Yo cojo ese arma y guardé. Ser ruleta rusa, no ser arma. Si muere el niño, se le ha gustado... Si cae... ¡Ser ruleta rusa! ¡No te metas en negocio de hombre! ¿Qué? 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 Recojo el arma y guardé. ¡Qué cobarde puto ranger! ¡Maldito! ¡Tabaco importante, eh! Cuenta, no te. ¿Qué tal? Pasa. Eh... Pasa. Ser oficina. ¿Usted viene a ofrecer trabajo o viene buscando trabajo? Me habían dicho que... Eh... Que les interesaba el vodka. Que yo soy un comerciante de vodka. No sé si les interesará. Mmm... Bosca... Yo gusta la vodka. Que pase. Pase. Pase, pase. Pase oficina. ¡Opa! Trae, Bosca. Buenas. Espera, espera. Antes... No, 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 no. Nosotros siempre antes hacer contrato. Déjame, déjame redactar contrato. ¿Quieres? Contrato a él. Eh... Gracias. ¿No está fijando en la vista? Le he quitado las gafas, ¿no? Su compañero. Ya está, ya está. Ya, ya, ya. Ya lleva el contrato. Ya tiene contrato redactado. Lleve contrato mesa, hombre. Que no somos animales. Somos slabs, pero no animales. Vale. Vale, vale, vale. No se preocupe, hombre. No se preocupe. Pero diga al hombre que baje el arma. Pobres vecinos. Yo pago propino. Perfecto. 4 o 5 botellas. ¡Opa! ¡Botella, Bosca! De acuerdo, perfecto. ¡Opa! Y otra pregunta que les quería hacer. Eh... Antes habría... Me habían dicho... Oh, vaya. Este es muy cariñoso. Que quería preguntarle... ¿Te gustaría jugar al juego de riesgo? Bueno... Mil balas. Que... Ando muy, muy escaso de dinero. No le voy a mentir. No tengo muchas balas encima. Bueno, ¿qué, primo? ¿Jugamos o no jugamos? ¿Que ambos jugamos? Sí, sí, sí. Pero vamos... Tengo al vecino otra vez. ¡Opa! Yo, yo, yo. Ya le ha quedado el arma. Venga, primo. Échale huevo. Se le acaba de caer. No, no caer. Yo puse al gatillo. Ven aquí. Ven aquí, caballero. Ven aquí. Lo que pasa en mi oficina es mi problema. Caballero... Caballero, yo te pago, yo te pago. A ver... Eh, mire puerta, mire puerta. ¿Pertenece usted a Slapdap o no? Que no, que... Que venga el calvo fuera. Que no. Estar en oficina de Slapdap. Usted no tiene jurisdicción aquí. Caballero, por Dios. Que venga el calvo fuera. Que entre, déjalo, primo. Que entre. Bueno, entre usted, si quiere. Venga, primo. Sigue jugando. Tú, no tú. ¿Vais a bailar o no? ¡Opa! ¡Opa! ¡Turno mí! ¡Opa! Era hacerlo sincronizado, pero ya está. ¡Opa! Ha sido un poco fail, ¿eh? Ve, yo confío. A ver si yo estábamos bailando. ¡Uhalo! Tú estás jodido. No, no, no. Tú vas a hacer trampa. Tú vas a hacer trampa. Yo creo que aquí veo que se valía. He disparado yo ahora. Tengo mis balas. Primo, te quiero. ¡Opa! Si yo sube vivir, tú estás muerto. A ver. ¿Qué es? ¡Opa! ¡Opa! ¡No! No, no, pero es que anoche no había ningún apagado. Sí, lo que fue lo va a apagar, ¿verdad? ¿Verdad? No, esta... Es morroso, me tenés 5.000 balas. Bueno, vamos a buscar a Carno. ¡Sigue! ¡Agente! ¡La policía, ayuda! Pero, ¿vamos a buscar a Carno o qué? Bueno, primo, vamos a buscar a Carno. Anda, venga. Sí. Que me he fusionado con el que vende sin querer ganar algo. ¿Qué? ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡No, vamos a buscarlo! ¡Ya tienes espacio para los que quieran salir, por favor! ¡Queremos salir! Hola y yo. ¿Qué queremos? ¡Vale, por favor! Y se equiparon los más caras. ¿Pero no? ¡No, no, no. No hay más caras. ¡No, no hay más caras! ¡No! Lo recuerdo, Nicolai ¿Cómo que lo recuerdo, Nicolai? Está hablando Esto no tiene pinta en que nos van a pegar, ¿verdad? No No, vamos a... Que vayan de frente, vamos nosotros a la derecha y ya está Luego si no nos encontramos, nos damos el palo ¿Qué coño es eso que está por ahí volando? Ni idea ¿Estás bien? Nicolai ¿Qué pasa? Nosotros no queremos novia, ¿eh? ¿Es este tibote, lejos? ¿Es este tibote tampoco? Vine por el autobús, ¿eh? Vente, vente, vente ¡Arriba mano! Arriba mano, yo dije ¡Opa! ¡Opa! Vale Tu vida depender de tu inteligencia ¿Entender? ¿Tú entender? ¿Nos ha tocado uno con embolia o qué? Hola ¿Tú entenderme cuando yo hablo? Sí, sí, sí Sí, perdón, perdón Vale Tu vida depender Tu vida depender de preguntas Primero ¿Cuál es el capital de Rusia? ¿Cómo? Uf, casi Vale Bien Usted acepta la primera pregunta Segunda pregunta Atento Porque esta es más complicada Si gallo pone el huevo encima de tejado ¿A qué lado cae el huevo? Ah, es No idea que el lado del tejado lo haya puesto Primera respuesta fallida Gallos no poner huevos Toca, me toca Toca a mí ahora Me cuida dos orejas, ¿eh? Las fiestas de barra libre Lo único que no está libre es la barra Se le da alcohol gratis Vale, última pregunta Te toca, parrimo La capital de Mongolia ¡Hijo de puta! Por favor, que solo soy el comerciante de vodka No me maten, por favor No me la sé, por favor, por favor ¿Voca? ¿Cuánto vodka tiene? No, ahora mismo no Iba a comprar vodka, ahora mismo Persona atrás Persona atrás Rusa atrás Cuidado Bueno Bueno Ya, ya, ya Hacer luces, amigo Usted Ir a Hansa Voy a ir No Ir a Hansa De acuerdo, de acuerdo ¡Opa! ¿Me llamas rojo? Sí, claro ¡Eh, tú, amigo! Arriba mano Quieto, arriba mano No toques radio No toques radio o muere Tire arma a suelo A nosotros A nosotros gustar mucho Conocimiento, ¿vale? Entonces Nosotros hacer tres preguntas Y si usted responde bien Usted continuar ¿Quedar claro? Completamente claro ¿Cuál es el capital Rusia? No vale ¿Puedo repetir? ¿Cuál es el capital de Rusia? Moscú Estarás pensándotelo, ¿no? Ah, menos mal No estoy pensándome nada Me he costado Vale Segundo pregunto Si gallo pone el huevo encima de tejado ¿A qué lado cae el huevo? Hacia el lado del que está inclinado el tejado ¿Y desde cuándo gallo pone el huevo? No, no El gallo no pone huevo El gallo no pone huevo ¿Qué hace el primo? Yo creo que este señor querrá el hospital, ¿eh? Sí, sí, es el tiro Sí, sí, es el tiro Os doy mil balas Si no me matéis, os doy mil balas No queremos balas Queremos educación para todo metro El precio de su vida es mil balas Somos los bandidos de educación ¿Usted tiene el bosque encima? No, pero se lo puedo conseguir No, 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 no ¿Estás lejos de tu base? Un poquito Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vas a tirar la máscara y vas a correr Si sigues vivo, bien Si no El destino del siglo Que tú no eres apto para la educación Vale Tener entrada cerca Así que tú poder sobrevivir O intentar sobrevivir, sí Tú lijas, mira Mi amigo te va a dejar la bastarda Ahí al lado Déjasela ahí en el camino Pero como tú girar, tú morir, ¿eh? La bastarda quedarosla No, 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 no Tú coger tu cosa Tienes huevos, cógela No pasa nada Pero tienes huevos pulmones, ¿eh? ¿Por qué me sale el antoboro, tío? ¿Qué va a estar? Pero esto Supongo que luego me afectará, ¿no? Respirar radiación y tal Bueno, eso yo no saber Yo no ser científico Pero tampoco tonto ¿Por qué tú sí que has fallado? Pregúntate, gallo, ¿eh? Bueno, nosotros prometer tiros Si tú fallar, pregunta, ¿eh? Y nosotros estar dándote opción de vivir Así que Mira, mira que iba a venir a daros Lo que quienes necesitabais Sí, venga, me preparo Me preparo para quitar el traje ¿Queréis que lo tira al suelo? No, 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 no Concienciate de que puedes vivir de esta Solamente tira máscara y tú corres Traje tuyo No, es que esta gente es el traje Creo el... Ah, bueno, no sé lo que es Lo que sea Que se lo quite y ya está Que te ayude a sobrevivir aquí arriba De respiración Que es máscara o traje Corre, corre Ah, no, vale Cuidado que el fítero se le va a otro No, no es a mí, no es a mí Que no es a mí Hay que decir que está colaborando tremendo, ¿eh? A ver si se ha gobiado de esto Corre, corre, corre Puedes recoger tu pozo Ay, ay Recordad que si tú giras tú morir, ¿eh? Ah, sobrevivir A correr, a correr A correr, a correr, a correr Eh, no salís Coño Lo voy a hacer ¿Qué es lo que pasa? Sí, no me acuerdo Acá, no me acuerdo ¿Qué es lo que pasa? Sí, no me acuerdo ¿Qué es lo que pasa? Jodio, tú Es que lleva un cargador No se ha muerto Sí, sí, que duran, es Un cargado de batarda Sí, sí Hay veces que no Hay veces que ha doble Un mareante Lo que pasa No salís Lo que tiene es un ventil, que eso sí que es una putada Yo también tengo un ventil Sí, yo también La verdad Y salgo yo detrás en plan de no No sé Hemos salido 3, hemos salido 3 de repente han hecho pan grado No va Estamos cerrados, por favor, vuelvan mañana a las fiestas Bueno, toca uniforme de interior Quitando casco Uy, mierda, me equivoco Que vengan, es que no tienen pruebas ninguna Toma, primo, bóscate Dale, bóscate Se me había pegado Si tuviera una mochila llena de bóscate, solo para llenar el sofá de bóscate Buenas Hola Sí, yo escucho Estáis llena ahí Uy, que me empujo ¡Opa! No, no me falta, no, quería... Un momento Acerquese Acerca el testigo Los testigos Testigo, venga Me gustaría que me vieran la cara, la verdad Pongo algo de miedo La pistola La pistola Dentro Buena música esta, eh, primo Y... Oh, hay quien besa Te llama, te llama... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siéntese en ese... Siéntese en este banquito No, me quiero... No me quiero sentar ¿Está usted, caballero? Estoy bien de pie ¿Qué pasa? Me están llamando para negocio Siéntese usted o viene conmigo a presión ¿No me sale cojones sentarme? ¿Siéntese usted o viene conmigo a presión? ¿Que no me sale cojones? ¿Que no me sale cojones? Me quedo aquí quieto si quiere, pero no me quiero sentar ¿Pero queréis dejar de encañonar? Que parecéis monos con acas No, quiero estar de pie Quiero estar de pie Una cosa es que me retenga Yo no me estoy oponiendo a que usted me retenga Yo me estoy oponiendo a sentarme, nada más O si quiere, me quedo aquí quieto No problema, o si quiere, me quedo aquí quieto O aquí quieto, o aquí quieto Pero no me apetece sentar, yo estar dentro Pero que yo no me quiero sentar ¿Y aquí qué me importa? Siéntese ¿Que no me voy a sentar? Atento, eh, atento, ahí está el testigo Se acaba de poner un casco, ¿vale? Ojo, a ver si explican la misma regla Por favor, siéntese Pero que quiero estar de pie No me estoy oponiendo a que ustedes me retengan Solo a sentarme, pero porque vengo de sentarme Y tomar bosca ¿Cuál es el problema? Vale, mensaje enviado Yo vuelvo a donde usted quiera Déjeme cerrar, por favor Ah, por cierto Ya que ustedes están protegiendo Hansa Nosotros ver cosas raras al volver Mire, y esto palabra 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 por bosca Que sea más sagrado igual que va a bosca De que yo no poner eso ahí Cuando nosotros volver De paseo De buscar Tornillo Encontrar eso ahí De seguramente alguien quiere forzar nuestra oficina Por eso de que rolear de stalker es aburrido Te había dado el pequeño detalle de algo Porque siempre Tenemos problemas A mí no me cuentes Si yo lo vivo ¿Vosotros a buscarnos? Nada más Nosotros hemos entrado Hemos bebido Bosca Y vamos a ir a acudir a llamada de radio Nada más No se puede No se puede poner música y bailar Estoy hablando sobre música Ni bailar Estoy hablando sobre El uso de los puños Golpe dentro de Hansa No estar golpeando nada Estar golpeando sofá De propiedad oficina Ustedes podrán haber acercado puerta Y preguntar qué golpe Nosotros abrir y ver fiesta No problema Pasa por al lado Ciertas normativas dentro de Hansa Sobre el uso del puño El uso de armas Y el uso de todo aquello Que pueda ser Para herir a alguna persona O sea, usted está en contra de Slabs Un momento Un momento Déjame a mí He escuchado He dicho Yo desde aquí fuera He escuchado Golpes Y ha habido algún herido No estoy diciendo Que haya o no un herido Yo lo que estoy diciendo Respóndeme a mí ahora No sé Como ustedes sabrán Yo lo único que he visto Enfermería Corre primo Tira para la enfermería No, no Yo estaba poniendo un cuadro Y me han hecho salir Pues ya está Y yo estaba bailando hard Más contenido con vos No sabes qué ha pasado Por eso estoy aquí Para esclarecer todo esto Y entendernos Y explicarles las cosas Mira Bueno Estamos bebiendo Con los boscas Los sonidos del bosca De la pequeña fiesta Que tenemos montada ahí El bosca estaba liado Con el cuadro de la pared De hecho cuando nosotros bailar No sé quién Entra ranger ¿No? O bolis A vernos Mientras teníamos Sí Varnos sentados en sofá Con bosca A ver Tenemos el asunto del bosca La fiesta Y toda pesca Lo único que les voy a pedir Es que por favor Hagan menos ruido Eso es lo único que les voy a pedir Bueno Eso podría hacer Pero Pero no No tiene nada En contra de Jarbas ¿No? En absoluto Es más Es una música que me gusta Hola primo ¿Pero de limpieza? Sí Somos slapdab Vengan conmigo Cuando nos limpian a nosotros Encheadme el pasaporte No voy a hacer que seáis rojos No Negativo Si quiere cacheo Yo me dejo cacheo ¿Puedo dinero? No me apetece tocar mucho Con permiso Voy a enseñarme cigarro Lo espero en mi despacho Voy a tratar un par de asuntos Y ahora me personifico Perdonen que me han pillado Antes de que empiece con eso ¿Puedo ir a hacerme la prueba médica? Sí Bueno Tira Sí Tira pa'l de seis Pídate un par de hombres ¿Te la acompaño? ¿Mi teniente? Sí Pero ¿Y estos civiles que tienen? Lévate Zipta Serán presos Pero Dio ¿Dónde está el comandante? Escud Escud ¿Quién es Chispitas? ¿Pero Chispitas no va a estar en cárcel El comunista? Preciado rojos Sí, ahora está aquí Ah Junio Bueno La guerra de esta tarde, ¿no? Sí, sí Nos la hemos llevado Buen precio Buen precio Un trofeo Bonita máscara Por ahí la canción de Faradanza No, solo tengo hard bass Venía con un cassette Por suerte Yo encontré el cadáver de viejo amigo Slav Radiocassé intacto Pero Chantal Adidas no Yo triste Como si llevara Adidas Nada, a mi salud Limpiadme la zona Que no haya nadie, por favor Sí, vale Recibido Todo el mundo afuera A chupar Vale Ustedes conocerán a una ¿Cómo? El raíz tiene Que tenemos Extremo interés En una persona Ah, ¿sí? ¿Cómo llamar? Rosa Ah, entiendo Esta cosa le llamamos El paquete Bueno, yo creo que Tengo mejor oferta 25.000 balas Pero queremos 100 botellas de bosca Bosca Tenemos cerveza aquí Ah Bueno, me vale 50 botellas de cerveza, primo Y 25.000 balas Y si consigue Chantal Adidas Nosotros no cobrar A ver si Mis stalkers Consiguen hacer algo Muy Muy tentadora La oferta que tuvieron El otro día De Limpiaron hasta mi abuela Sí, sí Nosotros De hecho Querer Especializarnos En ese tipo de negocios Aunque Costar bastante Ser el primer cliente Real Salvo ayer Cuando venir a ayudar Casi todo el mundo Venir Ey, ¿tú qué trabajo dar? Y yo no Yo estar pidiendo trabajo Ir a tomar por culo Y estar todo el día Enfadado Con rangers Ahí en Hans Estar hasta cojones De ellos Pregunta Me cago en la puta Vale Necesito Que me dé Descripción De rosa Para buscar Creo que era Pelirroja Le rondar mucho Por la zona del D6 Es bastante colega De alguno de los rangers Por lo que me han dicho Antes Va por Por Chivata Que no ocurren Que a los ojos De los ciudadanos De Hansa El Rai Sea un enemigo Más que una Era A Chispitas, ¿no? Sí, sí, sí Salió Sí, vamos Precios Vitos Ole Viva Jervas No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ya está Dale, dale, dale No, no, no Para así, no Mi cuello Para, para Pelea Pelea No No, no Un abrazo No, no Un abrazo No le quiero No, no Un abrazo No le quiero No, no No, no Luego digan que Que en cuarto range No nos divertimos Una cosa Esta era un regalo Usted Opa Eso parecerse Harvas Yo gusta No No Salió en escena Poner canción favorita Mía infancia Todos a squad Me encanta a mí las botellitas Tremenda fiesta, camarada Serguei Querría recuperar Arma mía Si puede ser Por favor No, pasa Pero estás tú Cualificado ahora mismo Para llevar el arma Yo me meto en mochilo No te preocupes No saco arma Vale Tú controla, ¿no? Voy a Voy a Cuidado la puerta Ven aquí Ay Mira, están ahí Babuska 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 Oh, Babuska se llama Bonito nombre ¿Qué pasa? De gran no Coja una de bosca Para el viaje Opa Tu amigo ya ¿Puedo abrazarte? Abraza Para mí Porque la fiesta Ha sido De la hostia De la hostia De la hostia Canta Y la voz Que ¿Le pasa algo? ¿Cuántos astrillas Tengo delante? ¿Sois muchos? Casi todos Que venga Madre mía Un chego Hecho de menos El viejo No Hecho de menos Todo Antes De la De Babuska Ya no Hay babuska El Agese Está Pero yo Hecho de menos Yo llevo Ya 20 años Sin follar Yo también No, no, no Yo Yo tenía Un Lada Y tenía Tres rayas blancas Y tenía Armario lleno De chándal dadido Pero cuando cae Bomba Casa explotar Lleno Más chándal dadido Tres rayas blancas Para buscarla Ya detendré Opa ¿Qué ha pasado? Mejor entre Vale Tenemos Bueno, entre Loco Escucharon eso Toma amigo Yo regalo Boska Yo regalo Boska Ay No se siente En la silla De mi oficina Por favor Toma Boska Para ti También Bueno, yo creo que Esa es buena hora De ir a dormir ¿Eh? ¿Me primo? Si Si Tres rayas blancas 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 Gracias.